irregularidades en mi deporte por 31 mil 493 millones halló contraloría dentro de los hallazgos detectados en esta auditoría financiera el de mayor cuantía se determinó por el incumplimiento del convenio interadministrativo 12 15 de 2023 hallazgos fiscales por monto de 31 mil 493 millones de pesos estableció la contraloría general de la república por irregularidades detectadas en los estados financieros del ministerio de deporte para la vigencia de 2023 estos son según informe presentado por el órgano de control fiscal el estado de situación financiera estado de resultados estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros así como la información presupuestal para la misma vigencia dentro de los hallazgos detectados en esta auditoría financiera el de mayor cuantía se determinó por el incumplimiento del convenio interadministrativo 12 15 de 2023 por parte del contratista en territorio específicamente la ejecución del primer pago por 25 mil 874 millones desembolsado por el ministerio del deporte al no legalizar la documentación que soporta la ejecución del mismo afirmó el organismo también aseguró que esta situación se produjo por el incumplimiento del contratista a lo pactado en el contrato incumplimientos por parte de los supervisores así como por la falta de oportunidad en la toma de acciones colectivas por parte de los funcionales competentes generando afectación a los estudiantes participantes de los juegos intercolegiados para la vigencia 2023 asimismo se vio afectado el talento humano en las entidades territoriales como consecuencia de reiterados incumplimientos en sus pagos con fundamento lo anterior se determina detrimento patrimonial por 25 mil 874 millones 521 747 otro hallazgo con incidencia fiscal de mayor cuantía se determinó por irregularidades en el contrato de obra el 20 23 0 8 89 del 14 de noviembre de 2023 suscrito entre el municipio de sopo y el consorcio deportivo sopo 27 para la construcción de la pista de atletismo en el complejo recreo deportivo la trinidad del municipio de sopo del departamento de cundinamarca y en el marco del convenio interadministrativo COIT 916 2023 suscrito entre el municipio de sopo y el ministerio de deporte de la interventoría además refirió que la situación aceleración a cantidades de obra pagadas sin haber sido ejecutadas para los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916 922 y 937 de 2023 suscritos por el ministerio de deporte y municipio de sopo y vallazolano y consaca respectivamente de acuerdo al informe contraloría en este caso hubo trasgresión de las labores de la interventoría lo que genera disminución de los recursos disponibles para el proyecto así como desconfianza por parte de la comunidad de los mencionados municipios frente al uso de los recursos públicos el hecho causa daño al patrimonio público por 5 mil 104 millones 170 mil 772 y tiene presuntes incidencias disciplinarias y penales